¿Saben? El problema es que ustedes están tratando de meter a Hollywood en la iglesia. Lo que deberían estar tratando de hacer es sacar a Hollywood de la iglesia. ¿Ven? Están queriendo hacer su edificio muy hermoso. Están queriendo hacer su denominación muy grande para que atraiga la atención de la gente. Nosotros no podemos pasarnos al lado de ellos. Tenemos que traerlos al lado nuestro. Todo tan brillante. Recuerden, Hollywood brilla con mundanalidad, mientras que el Evangelio resplandece en humildad. Hay una gran diferencia entre brillar y resplandecer. El Evangelio resplandece en sencillez y mansedumbre, y humildad, y en poder, mientras que Hollywood brilla, y todos dando vítores, y gritando, y haciendo eso. ¿Ven? Nosotros no necesitamos eso.